A partir del desarrollo que va cobrando la incipiente Punta Arenas, ya con cara de capital de la Patagonia a partir de la década final del siglo XIX, van haciendo ciertas exigencias de carácter social importantísimas. La necesidad de contar con un dispensario de salud que se transforme luego en un primer hospital, la necesidad de contar con un juzgado que permita resolver las causas judiciales y la conducta y la seguridad de la población, lo cual implica también los servicios de policía y finalmente los servicios de una penitenciaría o de una cárcel para poder allí albergar a los que, habiendo sido juzgados por la justicia, deban pagar sus culpas ante la sociedad. Una muestra de lo que fue una arquitectura importante del comienzo del siglo XX, una muestra que debe ser mantenida como identificatoria por su valor cultural y patrimonial y luego porque se le puede sacar un provecho grandísimo desde el punto de vista cultural. Entonces, esta problemática de reconversión de un uso, que uno podría decir que es un uso bastante restrictivo, bastante rígido, que es lo que es ser cárcel, ser un establecimiento penitenciario, hoy día lo sometemos a la creatividad de las oficinas de arquitectura de tal manera de poder convertir esta infraestructura, transformarla en un espacio abierto a la comunidad que por una parte albergaría la biblioteca y por otra parte albergaría también el archivo regional. Por una parte, habilitamos un inmueble patrimonial para poder realizar el servicio que es parte de nuestra misión. Por otra parte, deberíamos apostar a agregar un valor a la trama urbana de Punta Arena con una propuesta arquitectónica que sea, podemos decirlo, atractiva en su diseño, pero por otra parte funcional para los requerimientos de la biblioteca y del archivo. Hoy día la investigación histórica se ha hecho a partir de las instituciones oficiales. Las instituciones oficiales están en el centro de Santiago, que son el Ejecutivo, y no hay una investigación que recoja toda la diversidad cultural que hay en el país y en cada una de estas regiones. Entonces va a haber un enriquecimiento sin duda con el uso de esta fuente para la historia de Chile, que se va a hacer más completa y va a poder reunir y considerar toda esta diversidad cultural que hay en cada una de las regiones. La biblioteca regional es un espacio ya no solo de construcción o de colección de almacenamiento de libros. Hoy día, cada vez más, las bibliotecas son un espacio donde las personas se van a encontrar con personas, donde se van a debatir ideas y finalmente donde esperamos mejorar la calidad de vida de todos los habitantes del territorio. Es por esto que la invitación está hecha a todas las oficinas de Chile, a todos los arquitectos de Chile, de tal manera de que puedan trabajar en proponer sus ideas de cómo recuperar esta infraestructura de cerca de 5.000 metros cuadrados y entregarle de esta forma a la ciudad de Punta Arenas un nuevo equipamiento de edificación pública que va a cambiarle la cara a la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!